¡Ja, ja, ja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Esa es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meee! ¡No Bartolito! ¡Esa es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Auuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miauuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Buu! 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 ¡No Bartolito! ¡Esa es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Gracias por ver el video.